1 hablando hola vueltrapas qué tal después de muchos partidos desde septiembre no perdíamos en casa y hoy ha tocado hemos caído derrotado ante el sevilla en un partido donde yo creo que la lectura más rápida más simple es que el sevilla ha aprovechado las ocasiones que ha tenido el cadiz no y de nuevo hemos visto pues la disparidad de criterios que existe con los árbitros y acciones que al cadiz le pasan en el otro área no es penalti y viceversa pero pero bueno vamos a hablar del partido y sergio como hacemos siempre vamos a comenzar con las alineaciones y sergio pues comenzaba con un once que nadie esperábamos compuesto por la vigile para palo la defensa para raúl parra para el pacha y la pareja de centrales para fallis y para luis hernández el centro del campo teniendo en cuenta la de escalante pues salía compuesto por fede y por alcaraz las bandas la primera modificación entraba y van alejo y por la otra banda rubén sobrino y en punta volvía negredo a muchos partidos y un lugar y jugaba sergio guardiola en la primera parte hubo dos acciones en el área hay una mano que que al cadiz pues en ocasiones similares se le han pitado como mano para mí honestamente no es mano vaya vaya eso por delante pero lo que no es normal es que una semana así sea otra semana no sea y dependiendo de la camiseta que lleve el jugador pues si se pite mano o no se pite mano pero bueno no se pita nada después hay también otra acción donde al pacha le pisan y no se pita penalti y nada pues la primera parte el seguía tuvo tuvo ocasiones en un acercamiento pues ninguno de los dos estuvo acertado de cara a portería rival ya en la segunda parte pues nada más comenzar en un córner un córner que viene pues provocado por la falta de entendimiento entre sergio guardiola y david hill pues se saca el primer palo david hill no despeja para mí todo lo bien que tenía que despejar le cae ocampo y ocampo hace el 0 a 1 a partir de ahí el cadiz se tiró con todo hacia adelante además sale sale criss ramos que le da bastante bastante aire al ataque y también sale mongonda y disfrutamos de ocasiones para mí bastante clara y una de falis clamorosa y no somos capaces de hacer el empate estábamos volcados en ataque yo creo que estaba más cerca el gol del cadiz que el del sevilla y precisamente en esa falta pues una asistencia de brian hill hace el 0-2 a el neciri y ya pues campana y se acabó antes de ese 0-2 para mí a falis pues dimitrovic hay una jugada en un córner que se lo lleva a puestos totalmente una jugada que es mucho menos es mucho más penalti perdón penalti para mí más claro que el que le pitan a ponen en mallorca y hoy pues no es penalti entonces como digo siempre llamadme llorón llamadme lo que queráis pero a mí lo que sigo sin entender y sigo sin comprender es como cada semana el criterio es diferente y sobre todo si el jugador que viste de amarillo el que recibe la infracción nunca es penalti sin embargo si el de amarillo es el que la comete pues siempre es penalti pero bueno es lo que hay estaba claro que algún día teníamos que volver a perder en casa ha sido hoy un día malo ya que hemos resucitado el sevilla y nada toca seguir remando el etafe antes de este partido ha perdido el etafe perdón ha empatado el español ha perdido que iba por detrás nuestra por tanto teniendo en cuenta que el elche pues por supuesto también va por debajo con que uno de los equipos que está por detrás nuestra falla pues vamos a seguir fuera de defensa una semana más y es lo que hay lo que toca hay que seguir luchando hay que levantarse hay que preparar ya el partido contra el betis y nada pues esperar que pase rápido la sanción de de iza que pase rápido la sanción de conan para mí hoy lamentablemente igual que hablábamos el otro día a vigil para mí hoy ha quedado retratado en los dos goles el segundo gol para mí es un fallo grave de él me parece que es una jugada muy parable no es que sea una jugada que puede parar sino para mí es una jugada muy parable y es lo que hay hay que seguir animando a estos jugadores hay que seguir animando a vigil y seguir animando a todos y levantarnos de cara al partido contra el betis será el próximo partido una historia totalmente diferente y es lo que hay no queda otra nadie dijo que fuera fácil y nada pues hoy nos vamos jodidos hoy me ha tocado ver el partido desde lejos la verdad que lo pasa bastante mal no estoy acostumbrado a ver los partidos del cádico a la tele pero bueno hoy alberto me ha prestado aquí el serlí y nada no queda otra ya digo que levantarse y arriba el ánimo de los cadistas que yo hoy sigo estando convencido que lo vamos a conseguir y nos vamos a salvar así que nada vueltrapas feliz semana santa a todos que disfrutéis de esta semana el que tenga vacaciones que las disfrute el que le gustan las procesiones que se entregue que no llueve y que y que sea por una semana pues ya digo pues dependiendo de los gustos de cada uno que cada uno salga contento un abrazo chavales adiós gualtrapas y